me estoy escribiendo en un comentario de un shot que le quitara la mira a la escopeta de cabera y le pusiera un láser pero mira que no me convence ninguna de las dos ideas porque no me gusta llevar láser, que siento que me pueden llegar a ver el láser antes que a mi y la mira no se porque lado no es importante yo, si se que no se ha complicado pero la noto yo importante, es que yo soy muy complicado si lo más me complique, mejor siento que juego no parece prudente eso que estoy haciendo, venir solo por aquí cuando queda uno de los enemigos planto, estaba arriba el ultimo que ronda tan... con tanta solvencia vaya uy desactivando electrónica hijo de perra ay su puta madre como no lo maté, estaba ahí en el túnel está ahí, ay hijo de puta bomba localizada lol si no fue el que estaba haciendo uy 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 otra vez estaba enfrentando a la montaña en la vela le hizo la misma pero es que la vela, oh oye tengo muy en serio el... el... el consejo que le di pero de plan mal mal ha dejado pongo cargador listo, está ahí solo queda un enemigo solo queda un agente del equipo obligado lo tienes compañero, ¿lo tienes? a pesar le puede quitar el escudo con un solo atraje aquí tiene que ser muy inteligente el compañero ah no, no, que pirota no, pero como montaña oye mi respeto ojalá nuestro amigo avalwolf pueda así con el montaña ganaríamos todas las partidas recargando activando electrónica ¡Muérate, hija de perra! ¡Uy! ¡Muérate, hija de perra! Muchacho Dirán, ya, Telles Y yo les diré, ya, muchachos ¡Uuuh! ¡Planto Brimki! ¡Cúbreme! ¡Ah, no tengo el Seax, maldita serie! ¡Detrás de mí! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Vamos, Telles! ¡Poete, hijo de puta! ¡No es como difícil, pero me los pelados! ¡Seguimos, muchachos! ¡En plan tranqui, en plan tranqui! ¡Lanzando el señuelo! ¡Cambiando cargador! ¡Ya saben lo que hay que hacer! ¡No le he gustado! Mata Quiero que hay que iniciar la review Que hija de puta Último agente aliado en pie Pero es muy aspera oye Esto la tiene clara el CUBS Ah no No es Desactivador de bombas puro Mata a Apti Protejan las bombas Desactivenlo Queda el último atacante Ah marica y sapo Defensores eliminados Misión fracasada Pero yo sé que es mentira Y yo sé que es mentira Entran varios por ahí Por pin 4 Cambio de cargador Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Woohoo! 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 Primera partida Primera victoria muchachos Ah, es que de verdad Cuando se juega así Si está ahí hablándole a uno Como que... Se juega mejor oye Listo Vamos por la siguiente